¿Cuáles son los errores comunes en el retorno de pareja? Por lo menos para mí. No trabajar el aspecto interno. Vos podés estar haciendo un ritual o podés seguir alguna estrategia de tipo psicológica con algún coach. Hay muchísimos por YouTube que aconsejan cómo retornar a la pareja sin magia, solo coachaje o asesoramiento psicológico, emocional o cualquier persona que te ayude. Yo creo que no alcanza solo con decir, bueno, sigo todas las pautas que me da la persona, sino que yo tengo que pensar que estaría bueno, para aumentar el porcentaje de éxito y de posibilidad, estaría muy bueno empezar a trabajar en mí y lograr una mejor versión de mí mismo. Eso sería para mí clave, porque si no lo que hacemos es, bueno, voy a seguir una serie de pautas, se le voy a hacer contacto cero, voy a esperar, voy a cambiar, supongamos, mi look externo, y voy a ir al gimnasio. Todas esas cosas están bien, pero estoy trabajando sobre los errores que yo cometí en la pareja, estoy trabajando sobre mis carencias como persona. ¿Qué heridas tengo emocionales que quizá determinan que yo tenga una actitud frente a mi pareja que no es positiva? Entonces, trabajar todo lo psicológico y el crecimiento interior, o lo espiritual, si vos querés decirle así, es clave. Entonces, este es un aspecto que cuando no se trabaja o no se cumple y se da el retorno de pareja, vuelve la pareja, quizá no vuelve muy convencida o muy convencido. Entonces, vuelve porque quisiera que las cosas funcionen, porque tiene sentimiento, y se encuentra con la misma persona de antes y por lo tanto, al poco tiempo vuelve a entrar en crisis y si ni siquiera entienden ninguno de los dos por qué vuelve a aparecer una crisis y se separan una semana después, un mes después, dos meses después. Porque no hay cambio, porque no hay renovación, porque no uno no logró la mejor versión de sí mismo. Cuando vos lográs la mejor versión de sí mismo, no es que haya 100% de seguridad, pero hay más posibilidades de que las cosas funcionen. Si vos analizaste cuáles son los errores del pasado y decís, bueno, estos son mis errores, los trabajo en serio, no simplemente digo, yo el principal error fue ser infiel. Entonces, ya está, no voy a ser más infiel, ya está resuelto, Rodrigo, no, no se resolvió nada. Eso no es resolver un problema, eso es autoengañarse y creer que uno cambió y que está en una mejor vibración. Porque los hombres que dicen esto, yo los conozco, seis meses después están en la cama con otra mujer y no sé cómo llegué acá, Rodrigo, si yo creí que había resuelto el problema. Pero resolver el problema no es decir, mi error fue la infidelidad, entonces no soy más infiel. No, estaría bueno entender por qué la infidelidad, ¿no? Por qué yo cada tanto hago esto, por qué estoy desistiendo de contarle mi problema a mi pareja, qué está fallando en el diálogo, los varones de la familia mía, mis ancestros, todos los hombres eran infieles, quizás yo estoy repitiendo ese patrón de conducta, por ahí estaría bueno trabajar las constelaciones, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, entonces la falta de trabajo interior, de trabajo espiritual, de trabajo psicológico, si usted quiere, es clave. Y la mayoría de los brujos no lo trabaja porque no hay interés, no hay conocimiento, o no hay ganas. Y los que tienen conocimiento en muchos casos no tienen las ganas de transmitirle a la gente eso. Otro de los problemas es la falta de paciencia. No tenemos paciencia con la situación, no tenemos paciencia con nosotros mismos, no tenemos paciencia con la persona que decimos que amamos, entonces queremos imponer nuestro estado de desesperación y poner presión y presión sobre uno mismo, sobre la situación, sobre el universo, sobre la otra persona, y eso después genera errores, fallos y mucha frustración. Porque sentimos que volvimos para atrás todo el camino. Y no, lo que está pasando es que tu falta de paciencia generó conflictos, y bueno, esos conflictos están para señalarte que está bueno aprovechar este tiempo para trabajar la paciencia. Pero claro, nadie busca un brujo para trabajar la paciencia. Yo soy realista, ¿no? En ese sentido soy una persona que me doy cuenta. Pero eso es un error, porque hay que intentar trabajarlo, aunque sea que vos no me busques para la paciencia, pero si hay un problema de sanación, de abundancia, de amor, o de búsqueda de crecimiento interior, bueno, habría que incorporarle la cuestión de la paciencia, ¿no? Y que nos estamos juzgando todo el tiempo, si hacemos algo mal nos juzgamos, nos castigamos, y eso no ayuda a que fluya un proceso de la mejor manera posible. Entonces la falta de paciencia hace que nos precipitemos, que pongamos presión. Otro de los fallos dentro de la magia es las personas que buscan toda clase de trabajo para bloquear a la persona que dicen que aman. Entonces necesito un trabajo para desesperar, Rodrigo, a esa persona. Necesito un trabajo para bloquearle la energía sexual. Necesito un trabajo para que se separe de su familia. O de su nueva pareja. Entonces son todos trabajos que vibran en el nivel de la magia negra para mí. Después cada uno decide si lo hace o no, ¿no? Yo no soy juez de nadie, ni hago moralina, ni nada. Simplemente cada uno toma la decisión y enfrenta las consecuencias de la decisión. Y todo es un aprendizaje. Y el aprendizaje te va a ayudar a elevarte. Por favor. ¡Muchas gracias!